Eh, para pillar el dinero, o, o sea, robó a punta pistola o algo, ¿sabes? O sea, no me extrañaría nada. Oye, soy gilipollas, no me cambia de estancia, ups. Bueno, vamos a concentrarnos, que no estamos ante el mejor matchup del mundo. Por eso, un Agni siempre es complicado este duel. Vale, esto para mí. Al para allá, vi ya el tirón. Mmm, lástima. Creía hacer el atvífero, pensaba que lo podía matar. Pero bueno, no está mal. Tengo... Ah, bueno, el silencio no... Ah, el silencio no... No, 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 no. En plan... No, no. Bueno. O sea, a mí me tiran el 3 desde aquí hasta aquí, y yo soy aquí, y el silencio me da, ¿eh? No por nada, ¿eh? No por nada, no por nada. O sea, a mí me hacen eso, ¿eh? A mí me hacen eso. Pero bueno, vale. Me lo creo. Me creo que no le ha dado el rango. Otro pelo de Maldini le ha faltado. Bueno. Ah, vea, esa mierda. Un Forge, un Forge. Joder, se me ha quedado, tío. Bueno, Kusari. Que es el Zidane. Ahem. ¡Hostias! Voy a pegarme para eso, para el Zoom. Puto Kronos Pendant, tío. Creo que el tío se ha tirado la Shard también, ¿no? Un Forge. Pensaba que no tendría mana para eso. Bueno. El Pavo ha troleado igualmente, porque ahora voy a salir yo. El Pavo no se va a llevar nada, no se va a llevar ni el Red. Si el Pavo quiere venir del tirón al Red, no se va a llevar tampoco el Blue. Y el Meteorito ese, bueno, puede ser. Pero bueno. Y yo, en serio no he limpiado, tío. A verás tú. Va, que me lo robo ahí esto también. ¡Toma! Criticón de 49. Estoy quitando este de Spotify. No le he quitado, tío. No le he quitado. Ah, lo pongo. Es que no sé por qué se me quita solo, tío. A ver, déjame ponerlo cuando salga de base. Siempre se me quita solo, tío. Vale, eso. ¿Cambiaste a burlo de los críticos? Sí, si no es imposible ganar. O sea, me hacía el Red Bringer de primero y siempre perdía. En plan, necesitaba cuatro vídeos, cuatro partidas para sacar un vídeo. Y ahora con cuatro partidas tengo cinco vídeos, ¿sabes? A lo mejor no era por el del Bringer. Sí, sí, era por el del Bringer. No puede ser que el primer ítem que te compres cueste 2.900 y no te dé nada. O sea, antes... Y yo, este tío se ha pillado la potilla. Pero, y yo, una cosa. La gente que me toca sabe que... Que siempre insulto a la peña que se pilla potis early. Porque es una puta mierda. ¿Y se la pillan? ¿O qué? No lo entiendo. Pero es que este pavo ya es el más exagerado de todos. Este pavo se ha pillado la poti. Literalmente, nada más hit era el nivel 10. O sea, pero, ¿qué os creéis que sois? ¿Theory Crafters? ¿Qué os creéis? ¿Captain Tweak? ¿En duel? No lo entiendo. Te lo juro que no lo entiendo. O sea, ¿quién os creéis que sois? Yo creo que es a poza. Pero es que es una mierda. Me da igual que sea poza. Que es malísimo, bro. Es horrible. Te has gastado 500 de pasta. Y normalmente te mato siempre, ¿sabes? Es horrible. Tío, este tío está tan enganchado. Sí, es verdad. Yo creo que este tío es capaz de hacerse triple defensa. Este tío es capaz de hacerse triple defensa. Lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo capacitado. Lo veo muy capacitado al tío. La verdad. Tengo que tener cuidado aquí. Tengo que tener cuidado aquí. Uf. Vale. Por eso mismo, no sé si el pavo está haciendo o no. Pero bueno. Que se lleve el red si quiere. Aunque no sea mi guardian. A ver, si se hace mi guardian mejor. Significa que no se hace el espectral. O bueno, si se hace esos tres ítems. Si se los quiere hacer y perder la partida. Pues me va a quitar entre menos uno y dos. Aunque bueno, igual con la poti. Cuidado. Tío, estoy enfermo. Vale, bien. Muy buena kill. Para joder el mental. Vamos a pillarnos el amplifier. Porque necesitamos ataque speed. Luego me haré de bringer. Y luego de último me haré el domi, supongo. O el serrate, ya veremos. 50% de cooldown. Medi. Supongo que para medias de cooldown. Capaz que me haga un fatalis, eh. De último. Capaz que me haga un fatalis de último. No, si el branch no puede hacerme. Buah, es que con fatalis me lo como, eh. No, si el branch no puede hacerme. Eh, pues nada. Voy a quedarme. Bajaste dos tonitos 1 health, muchas gracias por esos 24 Este tío ha dashado Había dashado, ¿verdad? Es que justo estaba mirando lo del Shook Muchas gracias, loquete Vale, bien, buena kill Había esa vaina Que esta build es una mierda Pues lo que es, por desgracia es un mojón Había ya el de bringer Vamos a ponernos activos ¿Esto qué? ¿Una gema? No me toquen los huevos, tío Vaya Bueno, aquí lo matamos Seteamos la torre Lo que cambia el game con el puto Amplifier a Materasu, cabrón Mirad eso, bicho Es que si solo tiras lo del ataque speed ya estaría roto Porque le viene como anilla al de Amaterasu Pero cabrón Lo de el power más vida también Que locura Otra poti El tío ha venido del tirón Yo creo que este tío está goceando Yo creo que este tío está goceando No 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 Y No 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 Eso es un F6 de manual Pero bueno Con Silver Branch Eh, sí, me lo voy a hacer Porque he llegado a la partida En plan, porque ya le he tirado el Fenix Y todo el rollo y ya es muy complicado que me gane Porque esta build es una puta mierda Y quiero finishear Y con el Silver Branch voy a finishear Pero si el tío Tuviera todavía Estuviera encerrada la torre Necesito for sure El Fatalis Para adiviarle como un mono Alcumillada Ya La build es un mojón Si el tío se hubiese hecho otra build Lo estaría pasando yo mucho peor Pero mira lo que me quita el tío, no me quita nada Esa build es muy mala Y no para de pillar a ese potis O sea, no para de perder 500 de oro Porque le da la gana Ya va a irtearle para que venga el red Ya lo mato No, Juan no quiere Vamos a farmear Vamos a farmear Tranqui Para el Silver Branch Vamos a caer ya Si lo piensas bien eso 10 de pen de la potis La única que tiene No, pues está worth Esa worth gastarse 1500 de pasta En 10 de pen La verdad que está del carajo Pierdes el game Pero bueno Por lo menos ha gastado 1500 de pasta Hostias Y ese crítico Creo que no he dado críticos tan grandes en mi vida ¿Qué dice el tío? ¿Qué cojones? El puto Silver Branch Qué locura Si me lo he zumbado Creo que no he dado críticos más grandes nunca Mira ese power Cabrón Qué locura La puta Matelanzo Qué locura No, pero Igual sí que necesito al Fatalist Creo No me retracto No me retracto O sea, esto está rotísimo Ya lo sabíamos Ya lo sabía todo el mundo Pero creo que no he citado al Fatalist Y no